Que no, que no Yo no puedo comprender como un fruto tan sensual pueda estar sin descubrir Me imagino el sabor de tu boca dulce flor, yo la quisiera probar Solo espero que una vez pueda yo al fin sentir la caricia de tu piel Pero lo que tú me das es tu mano y nada más me alucina lo demás Dulce boca dame la flor, dulce boca tu corazón Dulce boca que yo por ti, dulce boca bueno de amor Dulce boca dame la miel, dulce boca tu corazón Dulce boca que yo por ti, dulce boca bueno de amor RICACULO Yo no puedo comprender como un fruto tan sensual pueda estar sin descubrir Me imagino el sabor de tu boca dulce flor, yo la quisiera probar Solo espero que una vez pueda yo al fin sentir la caricia de tu piel Pero lo que tú me das es tu mano y nada más me alucina lo demás Dulce boca dame la flor, dulce boca tu corazón Dulce boca que yo por ti, dulce boca bueno de amor Dulce boca dame la miel, dulce boca tu corazón Dulce boca que yo por ti, dulce boca bueno de amor Dulce boca doce boca tu corazón